Continuamos con más de su programa Aroma a Negocios. Hoy disfrutando de un programa súper interesante, hablando de cómo podemos investigar en la vida cotidiana. Y me encanta compartir este segmento con mi amiga Elisa. Hola Thais, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hoy precisamente hablando de investigación. Ay, de investigación. Yo sé que para muchos ese tema, bueno, me incluyo, ¿no? Es un tema que estresa un poquito, pero siento que estresa porque no sabemos qué es. Exacto. O no sabemos cómo aplicarla, o no sabemos que es algo tan sencillo como nacer y preguntarle el típico, ¿por qué mamá? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué sirve? O sea que nuestros hijos son investigadores desde que nacen. Pues desde que, sí, desde que un bebé llega a este mundo ya comienzan en su proceso de investigación. Así es. En ese proceso de aprendizaje, de prueba y error. Así es. Si lloro de esta manera, ¿será que me van a hacer más caso? Así es. O si lloro de esta otra forma. Si le sonrió a mi mamá, ¿qué gesto voy a tener de regreso? Entonces, todo, todo el ser humano, más bien todo ser humano en todo el proceso de su vida está investigando. ¿Y de dónde viene la investigación, Elisa? Pero podemos saludar antes, creo yo. Claro, los saludos. Creo que es nuestro deber saludar, creo que es nuestro deber saludar. Tenemos personas que están allí enviándonos saludos. Podemos comenzar con María Eugenia Ruiz, a quien le enviamos un cariñoso saludo de allí. Ella dice, buenas tardes, es un gusto saludarle y agradecerle muchísimo estos temas de gran ayuda para los que queremos emprender un negocio. Les saludo desde Sonora. Bendiciones. Saludos, María Eugenia. Muy bien, pues Ana Martínez también por ahí siempre nos ve. Gracias por vernos. Te mando un abrazo y gracias por estar siempre al pendiente de nosotros. También tenemos más amigos que nos ven, que por ahí no nos han mandado saludos, pero sé que nos están viendo. Les mando un fuerte abrazo. Así que, ¿qué es la investigación? ¿De dónde viene la investigación? Cuando leemos un poco de investigación, me gusta hablar de metodología y cuando uno incluso desglosa la palabra, es como un camino al conocimiento, ¿verdad? La metodología y la investigación, la investigación, algo que lleva tiempo. La metodología y la teoría del conocimiento, dice, o epistemología, constituyen tres ramas importantes en el campo científico. Qué bueno es que nosotros entendamos que no están desligadas, porque cuando hablamos de ramas es que pertenecen a una sola raíz. O sea, vamos a decir, entender la investigación como algo interdisciplinario. No nada más me pongo a pensar y ya, o me pongo a recabar datos y ya. O sea, requiere todo un proceso y mayormente son un poquito las investigaciones de carácter científico. Tengo entendido que pues llevan un tiempo más largo que simplemente preguntar, ¿por qué mamá? ¿por qué mamá? Y siempre tienen un ingrediente interesante, que es hacer la prueba, ensayar, plantear hipótesis. Es decir, cuando nosotros hablamos de investigación, no es solamente un trabajo que reacciona y automáticamente recibimos respuesta, sino vamos a plantear algunas hipótesis, vamos a esperar un poco de tiempo para ver cuáles son los resultados. Y veía algunos videos que se dan en las escuelas para enseñar a los niños acerca de cómo investigar y a ellos se les da su libretita. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba en la escuela primaria, que tuve una excelente profesora de ciencias de la naturaleza. Que nos enseñaban el método científico. Y recuerdo que yo tuve una agendita solamente para tomar anotaciones de los experimentos que ella nos mandaba. Si trabajábamos con la plantita, con la semillita, como lo hicimos nosotras aquí. A mí me tocó diseccionar. Sí, pero fíjate que todo tiene una razón de ser y obedece a despertar ese conocimiento que, como bien hemos aprendido en este programa, sea para el bienestar de la humanidad. Y hablando de experimentar, en lo que vamos a dar algunas curiosidades, ¿te parece si experimentamos nos vamos a ensuciar un poquito? Hoy vine preparada para todo. Muy bien. Bueno, agarra tu traje o un bol. Ajá, aquí está. Agarra tu bol. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la misma receta, pero de dos formas diferentes. Vamos a hacer como que una masillita. Ok. Ok, muy bien. Entonces, lo que tú vas a hacer es, en tu bol vas a poner primero el agua que ya está medida. Ajá. Ok, aquí. Aquí la ven ustedes, señores de la cámara. Ahora, el agua que ya está medida, le vas a echar dos cucharaditas, dos, ¿qué fue esto? Una cucharada. Una cucharada porque dos es para cuando hago una taza. Ok. Una cucharada de sal. Ok. Muy bien. Una. Una. Una cucharada de sal. Muy bien. Y vas a elegir un color de tu preferencia. Este es rojo. Ok. Y una gotita de color. No, no, no. No mucho. No le eches mucho porque si no te vas a manchar. Ok. Ok. Muy bien. Déjame entonces. Siempre me gustó esto. Yo voy a hacerlo diferente. Yo voy a echar primero. Esto. Lo revuelvo con esto o no? La harina. Espérame, porque voy a medir mi sal. Voy a medir primero la harina. Después voy a echarle la sal. Ok. Déjame primero aquí. Podemos ver un dato curioso. Aún. No. Ahorita que comencemos a amasar. Listo. Y tú. Comiénzale a revolver. Se me da como si fuera gelatina. Como cuando uno está haciendo gelatina, pero no es gelatina. No, no, no. Agua con sal. No se lo meten a la boca. Bueno, entonces. Ahora. Ahora sí. Un dato curioso. Un dato curioso. Oh, el corazón. Dale uno más. A ver. Muy bien. ¿Qué podemos saber del corazón? El corazón late aproximadamente 100 mil veces al día. Wow. Eso es demasiado. Además, fruto de su actividad cardiovascular, emite unos 5 litros de sangre por minuto. Este total implica 300 litros cada hora. Y 7 mil 200 diarios y algo más de medio millón de litros anualmente. ¿Qué trabajo tan importante hace? Es como que una bomba con demasiada energía. Así es. Muy bien. El siguiente dato. Y yo, antes, el otro dato. ¿Quieres qué? Ya, échale la harina. Y lo voy a amasar con la mano. Y lo vas a amasar. Sí, aquí nos vamos a ensuciar. Es Heidi Lamar. Heidi Lamar, ella fue una actriz. Ajá. Ahí, por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Y ella, así como la vende bonita, déjenme les cuento que era una genio. Y gracias a ella tenemos el Wi-Fi. ¿En serio? Sí, gracias, Heidi Lamar. Siguiente dato. Siguiente dato. Uy, ¿por qué me tocó mi ese? Sí, el siguiente dato dice. Una serpiente pitón puede tragarse un ciervo entero. También poseen una gran agilidad y velocidad en el ataque, lo que les permite incluso rectar por los árboles para alimentarse. Y no de frutas, precisamente. Pobre de los monos. Pobrecitos. Que anden en las ramas, sí. Siguiente dato. Ay, 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 ay. Siguiente dato. El cerebro humano produce electricidad, ¿ok? Continuamente. Así es como se comunica. Y de la cantidad suficiente para encender una lámpara pequeña. Así que tenemos toda una planta de energía aquí en nuestro cerebro. Y mientras amasamos y leemos los datos, tengo unos saludos y quiero saludar de manera especial. Muy bien. A una amiga y hermana que me está viendo. Rosalba, estás allá en New Jersey. Un beso para ti, Rosalba. Para tus hijos, para tu familia, para la iglesia. Los quiero. Gracias por ver este programa. Que Dios los bendiga. Y también nos envía saludos. ¿Quién nos envía saludos? A ver, por aquí, que me puse a amasar y tengo que hacerlo con una sola mano. Bueno, Keila Varela, desde León, Guanajuato. Muy bien. Mario Eugenia Ruiz, buenas tardes. Es un gusto saludarles y agradecer muchísimo estos temas. Ah, ella nos escribe de Sonora. Y Keila desde Guanajuato, espectacular. Ay, esperemos algún día visitar Sonora y Guanajuato. El siguiente dato curioso, Taís. Dice, los mamíferos más longevos. Se trata de las ballenas vorales que viven más de 200 años y pueden llegar a pesar entre 100 y 120 toneladas, con una longitud de 18 metros aproximadamente. Estos animales tienen un misterioso y cambiante repertorio de cantos, ¿viste? Cantan mucho. Y así es como se comunican muy bien. Sí. Los osos polares. Los osos polares, así como los vemos de blanquitos y bonitos y peluditos, realmente son, su piel es negra por abajo del pelaje. Y aguantan temperaturas increíbles. Y aquí nos quejamos con un menos 6. Ellos están hasta menos 30 bajo cero. Pero imagínense, qué frío. Pero logran sobrevivir gracias a su pelaje, que es a prueba de agua, y que tienen grasita. Así es. Y con qué nos... Bueno, antes de que con qué nos quedamos, vamos a compartir resultados. Yo debí ponerle más color rojito. Yo creo que sí, pero déjate cuento. ¿Cómo se siente tu masita? Ay, me encanta. Elisa, me encanta. Quiero que ustedes hagan esta plastilina en su casa con sus hijos. Esta se la voy a llevar a mi hija. Espectacular. Te estoy usando, Thaís. De forma sustentable, plastilina sustentable. Qué bonito. Bueno, les cuento que yo hice el procedimiento al revés que Thaís. ¿Y qué pasó con mi masilla? Me está costando trabajo incorporar, no sé si se logra ver, incorporar el color. Porque se lo puse al final y se sienten los gránulos de la sal. Y a ver, intercambiemos. Y mira qué bello masillo. Y la tuya se siente más suave. Para contrataciones. Muy bien. Ya les haré mi número. Contrataba a la tía Thaís para hacerle plastilina a los niños. Y la de ella, el color es uniforme y no se siente la sal porque primero se diluyó en el agua. Así que para esto sirve el método científico, experimentar, comparar resultados y ver cuál es el mejor. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con un súper versículo escrito por Salomón. Dice en Eclesiastes 7.25. Me dediqué entonces a adquirir conocimientos y a estudiar y buscar algunas sabias conclusiones. Y pude darme cuenta que es malo ser necio y una locura ser estúpido. Ay, esa es una locura. Es una locura. Así que no caigamos en la locura. Vayamos por el camino de la investigación. Así es. Cuestionémoslo todo. Es más, Dios dice ven, cuestioname, razonemos, dialoguemos. Así es. Acuérdense que es una forma muy bonita de aprender. Así es. El investigar. Quédese con nosotros para el siguiente segmento. Esto fue Aroma a Negocios.